Voy a enseñarte todos los pasos que tienes que dar para realizar correctamente el archivo de tu arte final. Vamos a ello. Para tener tu bolsa lista tienes que generar tu archivo de arte final. ¿Cómo generamos este archivo? Pues desde el menú archivo guardar como. Ahí elegimos el formato PDF y aquí vamos a tratar de guardar este documento de diferentes maneras. La primera de ellas sería para imprimir esta bolsa a dos tintas. O sea que archivo PDF le damos a guardar y aquí nos sale nuestro menú contextual donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ajuste preestablecido. Pulsamos entonces en impresión de alta calidad y tenemos que tener en cuenta que siempre está esta opción pulsada conservar capacidades de edición de illustrator porque a la hora de imprimir tu camiseta puede pasar cualquier historia a nivel de cómo gestionan los trabajos en la imprenta y es importante que este PDF sea editable. Pulsamos en marcas y sangrados. Yo las voy a seleccionar todas ya que si hablas con la imprenta seguramente te dirán que es aconsejable. Lo mejor hablar con ellos y ver si es necesario o no. Importante si hemos pulsado esto pulsar en usar ajustes de sangrado de documento para que nos conserve este margen que hemos dejado de 3 milímetros y generaríamos nuestro primer PDF para salida de impresión a dos tintas con tintas planas. Lo siguiente pues sería exportarlo para una mezcla de cuatro tintas en lo que conocemos por CMYK. Hacemos lo mismo archivo guardar como Adobe PDF guardar nos vuelve a salir nuestro menú contextual y en este caso pulsamos calidad de prensa marcas y sangrados seleccionadas otra vez fijaros aquí en salida nos dice convertir a destino CMYK. En este caso nuestros preajustes son para una salida de imprenta normalmente sería OPSE y nos pone CMYK pero podemos elegir otras opciones como RGB que sería una salida para pantalla podemos exportar un PDF para verlo en pantalla. En este caso CMYK y pulsaríamos guardar PDF. Lo último que te quiero enseñar es exportar para pantalla ya hemos visto en la opción anterior que había un menú donde ponía convertir a RGB en el caso de que quieras sacar una imagen en PDF con salida de color RGB y hay otra opción que es para exportar imágenes de otros formatos como JPG o PNG más usados en internet y este menú sería archivo exportar y exportar como muy importante picar en usar mesa de trabajo si no lo picamos pues nos exportará todos los elementos que tenemos en el illustrator y aquí tendríamos las diferentes opciones de formato los más interesantes serían JPG y PNG el PNG se suele usar en internet y lo que hace es que agrupa muy bien las imágenes de colores planos y sólidos y el JPG lo bueno que tiene que tiene un factor muy alto de compresión pero no es tan bueno para exportar ilustraciones de color plano porque nos la puede ratear un poco en este caso PNG le vamos a dar a exportar y nos sale otro menú contextual imaginaos que queremos exportar esta imagen para subirla a Instagram y aquí tenemos varias opciones la de pantalla estándar que 72 si queremos optimizarlo para una pantalla retina que normalmente son 140 que es el doble pulsaríamos calidad media igual esto nos puede servir para otras historias yo en mi caso pues mira voy a ponerlo a 72 porque el tamaño de la bolsa es bastante grande y aquí tenemos opciones de suavizado si tenemos texto pondríamos optimizado para texto pero en el caso que tenemos es una ilustración optimizado para ilustraciones importante el fondo al exportar un PNG es apto para guardar transparencias por ejemplo si diseñamos un icono podemos diseñarlo sin fondo y esta transparencia pues se verá en el destino por ejemplo en una web nuestro caso no hay transparencia fondo blanco y ok y con esto pues tendríamos guardado nuestra ilustración en formato PNG apta para publicar en una web